La Asociación Civil Rescate México, en su representación Yucatán, se reunió a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Mérida a fin de entregar un documento en el que acreditan el reclamo de más de 60.000 personas para que se tome en cuenta la opinión ciudadana a la hora de asignar a los representantes plurinominales. Reyes Escalante, coordinador de la agrupación, destacó que se requiere que ningún partido cuente con la mayoría calificada, pues se necesita el debate en los congresos, por lo que a través de la plataforma Citizen Go realizaron una recolección de firmas. La idea es la siguiente, con este tema muy actual de la sobrerepresentación legislativa, se emprendió una campaña vía la plataforma Citizen Go en la que invitaba de manera voluntaria a toda la ciudadanía a externar su sentir diciendo que, oye, INE, no permitas el atraco. INE, vela como siempre lo has hecho por la ciudadanía y por la democracia. Y es que será el próximo 23 de agosto que el Instituto Nacional Electoral procederá a la asignación de diputaciones federales plurinominales, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva todas las impugnaciones interpuestas. Bueno, estamos hablando de todo lo que compete al Congreso de la Unión, de tal manera que las firmas que estamos entregando en este momento es un corte que se hizo hace dos días y hablaba por cerca de 61.500 firmas a nivel nacional. Y en el corte electrónico que se puede hacer hoy ya estamos muy muy cerca a unas cuantas decenas de lograr las 62.000 firmas. La Cámara de Diputados y Diputadas está conformada por 300 integrantes de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, por lo cual esperan se nivele la representación de cada partido. Noticias Teleplay.